Muy buenas, muchas horas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, continuamos con Fallout New Vegas, estamos en una zona muy larga del mapa, muy... a tomar por saco. Quiero llegar hasta la estación Ranger Bravo, pero esta zona está llena de cazadores. He podido matar a unos en el anterior gameplay, a un par de ellos. No son tan difíciles como hace X tiempo, pero hay muchos ahí. Y... Y auguro buenos tesoros ahí, quiero ir. Voy a probarlo, lo que pasa es que son muchísimos juntos. Son muchos cazadores juntos, nos pueden petar. ¡No, boom! Bueno. Vale, 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 vale. Son difíciles de dar, como veis. Cuando se acerque, le petamos, ¿vale? Ahora, ahora, cuando se acerque en la cabeza, bien. Bueno, es un cazador joven. Vale, bien, bien, ni tan mal. Si vienen de uno en uno... Bueno, bueno, si vienen de uno en uno, digo, me cago en la puta. Vamos a tirar una granada de plasma. Ya está, decidido. Granada de plasma, a tomar por culo. Tira, tíralo. Al otro, a los otros dos. Viene uno, eh. Viene uno por ahí. ¡Guau, qué hostias, eh! Mira, boom cómo está, eh, de salud. ¿Os habéis visto, no? Bueno, pues oye, ni tan mal. Hemos subido de nivel. Genial. Bueno, boom se recupera rápido. Regresar. No sé si se recuperará o caerá desmayado. Noventa. Sí, no, es que ese puto veneno, chaval, de estos, es que te jodes. Que no ha llegado tu hora, hombre. No sé si darle un antídoto a algo. Le va a dar un antídoto. Vamos a ver. Porque es que va a morir. Fíjate el daño que hace ese veneno, eh. Se ha quedado con uno, tío. Mira cómo aguanta. Igual se ha curado ahora. ¿O qué? Bueno, vamos a pillar glándulas venenosas. No sé qué te pasará, boom, pero seguro que puedes. Bueno, hemos subido de nivel. Sí, señor. Sigilo me gusta, eh, la verdad. Garantizar golpe crítico. El trueque también era importante. Las armas de energía. La conversación también. Bien, tenemos 80 de conversación, que es bastante. La reparación me gustaría también. Cuanta más habilidad de reparación, mejores serán las condiciones de partida de las armas personalizadas. Como no he hecho ninguna, yo creo que... Explosivo sí me gustaría, así que vamos a subirlo al 40. ¿Vale? Complejidad para desactivar minas, hostiles, la efectividad de las armas explosivas, granadas, lanzamisiles del gordo. Dentro de un poco voy a empezar a utilizar eso. Bueno, tenemos armas y armas de energía. Tenemos también la ganzúa, que es importante. Y un poquito de armas de energía mezclado con el trueque, el trueque. Vamos a dejar las armas y vamos a darle al trueque. Vale, perfecto, continuamos. Vale, yo quería dar... Tengo bastantes cosas. Químico. Las sustancias que ingieres duran el doble. Purificador. Causas un 50% con armas de combate... No, lo dejamos. Y nocturnos. Centauros. Madre mía, centauros también. Mira. Centauros. Acechadores nocturnos. Plantas de esporas. Portadores de esporas. Sanguinarios. Supermutantes. Necrófagos salvajes. Hombre mía. Delita. Todavía no sé ni yo qué son los centauros ni nada. Nunca harás explotar las minas enemigas ni las trampas del suelo. Pero Bunchi, ¿no? Hostia, me gusta, ¿eh? Se reduce el 50% del daño que reciben las partes de tu cuerpo. Joder. Qué buenas, ¿eh? No tonteas con tiros al loco. Directo a la parte central y se van para abajo. En el VTS provocas 15% más de daños apuntando al torso. Tengo una para apuntar la cabeza. Vigilancia. Buah, me gusta mucho el esqueleto de adamantio, ¿eh? Y el paso ligero también. No sé qué darle. El esqueleto. Está claro. Que no termina, tío. A ver. Pobre Bunchi. Bueno, a ver. Vamos a esperar una hora. Puto veneno, tío. Te lo digo, en serio. Puto veneno, much. Boone está flipando. Ni siquiera con lo que se recupera él. Basta. Perfecto. Y el antídoto no lo ha utilizado, seguramente. Es que el estimulante no vale para nada. ¿Ves? No vale para nada. O sea, no lo usa. Hay más cazadores. Pero bueno, no es muy difícil los cazadores. Está bien. Vamos a guardar el juego. Y vamos a ver... Pues, ¿qué nos espera por ahí? Obviamente los cazadores estaban ahí para que no fueras con un nivel 2 a explorar y pudieras entrar a todo. Es como la parte de los sanguinarios, ¿no? Pero los sanguinarios son... Acojonan mucho, la verdad. Capitán Dean. Barcos y bait. No sé lo que es. Vamos a ver. Me he quedado un poco ahí con el inglés. Hostia, ¿qué es? Hostia, hostia. ¿Estas ratas? Tío, hace mucho que ahora... Que hoy... Oh, qué horror, tío. Sí, sí. Esto ha quedado consumidísimo. ¡Cómo mola, tío! Consumidísimo por las ratas. Bueno, pues nada. Carne de rata gigante. Oh, joder. Rata gigante, tío. ¿Qué? ¿Onda? Mira. Abre y caga fuerte. ¿No? ¿No? Ahí. Vaya mierda, tío. Guardas aquí lo peor de todo. ¿Eh? ¿Tanto para qué? He desperdiciado mi tiempo intentando abrir esto. Igual hay chapas de esas de con estrella. ¿Quién sabe? Como mola. Ha quedado súper derruido esto, eh. Oh, mira. ¿Y esto? Ah, no puedo cogerlo. Ojo, eh. Aquí hay chapas. Mira, con estrella. Fíjate. Hay que tener... Aquí hay otra con estrella, seguro. No. Aquí hay más. ¿Ves cómo hay que mirar lo de las chapas con estrella? Aquí hay otra. Con estrella, eh. Qué bueno. Hay que fijarse bien, eh. Vaya, vaya. Aquí sí que había, claro. Aquí no puede coger nadie porque está lleno de bichos cazadores. Uf. Bueno, va. Continuamos. ¿Qué habrá aquí? Aquí había muchos cazadores. Tiene que haber una recompensa grande para mí. ¿A que sí, Molly? Está la gata ahí descansando. ¿Nidos de cazador? Puede ser esto. Mira, mira. Aquí ha nidado... Todo y más. Nidos de cazador. Es esto. Desde... Claro. En la guerra se quedó así. Aquí ha nidado... Bueno, tengo mucha munición todavía, eh. Antes iba con 200 de munición por la vida pero, hostia, tengo mucha de todo. Tengo de rifles de plasma, magnum, repetida vaquero, este rifle, granadas... Bueno, tengo de todo. Así que no me preocupo. No hay nada aquí, en serio. Después de matar a tantos bichos. No, aquí han criado. Aquí han criado las moscas. No hay otra cosa que decirte. Que esto era un nido de cazadores. Qué horror, qué asco, tío. Y ya está. Y que aquí han criado todos. Y por eso está lleno de cazadores la zona. Esa es la explicación. Bueno. Recordad que tenemos que ir a esta base de Rangers. Que, bueno, está aislada. Porque, madre mía. Pues si esto... Hace años que no toca a nadie y la base de Rangers no está muy lejos, deben de estar aislados o... En esa zona, sí. No, no me encuentro otra explicación. Bueno, saca el rifle. Saca el rifle que por aquí puede haber de todo. De todo y más. Esta es una zona chunga ya, eh. Lo que no veo son los romanos. Área recreativa. De Bitter Springs. Bitter Springs. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto, amigo? No lo sé. ¿Lo sabes tú? Sí, lo sabes y no me lo cuentes, ¿vale? Gracias. Aquí tiene que haber... Ojo, eh. Oigo ratas. Casi le doy a Bull. Dale, dale, Bull. Uy, bueno, bueno. Habrá que ponerse... Habrá que ponerse serios, eh. Aquí con el VTAS. Sí, ha quedado todo esto abandonadísimo. Vamos a buscar aquí las chapas con estrella. De chancheta chaparrilla. Mira, 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 mira. Con estrella. ¿Has visto, amigo? Joder. Oye, ya. Las ratas. Otra con estrella. Que hay muchas con estrella, eh. Muchas, muchas, eh. Botella vacía. Estas no tienen chapas. Estas sí. No, estas no. Muy bien, muy bien. Peso 191 libras ya, eh. Vamos a ver qué tendrán aquí. Vodka también. Y un poco de dinero de antes de la guerra. Ah, se me ha roto. Forzar cerraduras. Joder. No la forzo porque... Chapa y dinero. Vaya mierda, tío, de cajas. No meten nada aquí, tío. Tanta caja fuerte, ¿para qué? Pues déjalo en la estantería, hijo. ¿Eh? Entonces, pisa papeles. Vale. Bueno, pues, vamos a continuar. Se me ha levantado la gata ya. Llevo un rato durmiendo ahí. No, Molly, a las piernas, no. Vete por ahí. Molly, no me gusta que estés debajo de los cables del ordenador. Ya te lo he dicho. Venga, vete para ahí. Vete para ahí. Mírala. Mírala. Ah, Molly, ¿qué es jugar al Fallout? New Vegas. ¿Eh? Venga. Ala, a comer. Ahora sí ir a comer a la cocina. ¿Eh? Con su bol de pienso rico. Y su paté. Bueno. El paté ese que le dan a los gatitos también. No sé. Está rico, dicen. A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Se ha quedado ahí la gata mirando. Vamos a ir a algún lado. ¿Qué lado? Pues, estamos ya cerquita. Así que vamos a acercarnos hacia allí. ¿Qué hora de la noche es, por cierto? Las cinco de la mañana. Ya dentro poco amanecerá. Dentro de poco amanecerá. Y, eh. Más cazadores, tío. Madre mía. Está lleno de mierda, eh. De cazadores, macho. La próxima vez que use una arma de energía. Aunque las he dejado un poco de lado por el rifle este. Lo que haré será. Usar los láser. En vez de los de plasma. Que tienen más cadencia. Menos daño. Pero la cadencia es una clave importante. O sea, disparar rápido. Y hacer daño por segundo. Yo creo que es más importante que. Que hacer daño. Fuerte. Pero disparar lento. Porque además te come. Porque además te come muchos puntos de agilidad. Y en el VTS solo puedes. Con armas de baja cadencia. Solo puedes dar un tiro. En el VTS. O poco más de uno. Y sin embargo. Con armas como esta. Con cadencia más alta. Y menos disparo. Menos. Y menos daño. De disparo. Pues puedes dar dos. O incluso tres tiros. En un mismo VTS. Y está bastante bien. Otra cosa es que aciertes los tres. Claro. Mira. Ya se está amaneciendo. Que guay. Bueno. Pues esto es una zona completamente nueva. Del mapa. El jalapeño. Mira. Jalapeños. No me gusta mucho. El picante. Así que. Creo que son picantes. Esta es una zona inhóspita del mapa. Una esquina. Inhóspita. Lleno de cazadores tío. Claro. Aquí han anidado. En todos los edificios que hay a sus anchas. Fíjate. Ahí está el campamento. Pensaba que no llegaría nunca. Fijaos. Fijaos lo lejos que está del mundo. Aquí he descubierto de todo. Pero esta zona es. Para mí. Inhóspita del mapa. No he descubierto nada. Aquí. Además por culo del mundo. Solo lo que he pillado. Mientras venía hacia aquí. Pero poco más. Aquí hay más jalapeños. Mira. Bueno. Voy a ponerme aquí. El arma. Que me va a salir una hormiga gigante. O con un cazador de novio. Y me va a joder. El jalapeño. Es que es el jalapeño. Coger el jalapeño. No coger jalapeños ni nada. Es coger el jalapeño. Aquí hay más jalapeños. No. Es como. Eh. Estás cogiendo la planta comedora. Oh. Explora. 50 desde 50 ubicaciones. Ranger bravo. Caminando por el Mojave. Sí señor. Hola. Manténgase alejado. ¿Por qué? ¿Eh? No, quiero entrar. Vale. Será por aquí. No veo nada. Por aquí. Mucha ruina, ¿no? Y pocas nueces. Aquí. Puerta basura. ¡Pum! Bueno. Entra Baki-Bun. Eso es. Y cierra la puerta. Que no entren cazadores. Vamos a guardar. Ya que estamos. Y vamos a hablar con el oficial del mando Tilden. Si has venido a vender algo, no lo queremos. Joder. Me envía el sargento Reyes. Tengo una actualización de seguridad para tu radio. Perfecto. Oye, hazme un favor. Cuando vuelvas a ver a Reyes, dile que no necesitamos más munición. Aunque un poco más de agua no nos vendría mal. ¿Por qué no usas la radio para conseguir suministros? ¿Y crees que no lo he intentado? Cada vez que lo hago, el campamento Golf confirma haber tomado nota. Y al poco tiempo recibimos más munición. ¿Cómo andas en suministros de agua ahora mismo? No es que vayamos a morir de sed de un momento a otro, pero prefiero que sobre a que falte. Ya que te sobra, me das un poco de munición. Eso no es asunto mío. Tendrás que aclararlo con el Ranger. Qué bueno. Hablemos de otra cosa. ¿De qué? De adiós. Ah, bueno. ¿De qué iba eso de excedente de munición? No dejamos de recibir envíos de munición por algún motivo. No me parece mal hacer prácticas de tiro, pero tampoco hay muchos objetivos aquí. Joder, tienes cazadores a saco. Mátalos con esa munición, macho. Está lleno de cazadores. Hablemos de otra cosa. ¿Qué haces aquí fuera? Esto es la frontera del territorio de la RNC y nosotros somos la primera línea defensiva. No verás mucha civilización al este. Lo veo ya. Al sur está el campamento Guardia, pero han tenido problemas con la radio y no sabemos nada de ellos desde hace un tiempo. Vengo de ahí, no pasa nada. Uy, no. Campamento Guardia. Será nuevo. A ver. Al sur está el campamento Guardia. Ah, pues habrá que ir hacia allí. Sí, sí, sí. Molará. Cómo me mola. Cuando me dieron esta misión, esperaba que hubiera algo más de juegos de azar. Alguien está saboteando las comunicaciones o algo, ¿eh? Mira, vamos a leer aquí. La legión espera a las puertas del infierno. Y la RCN está enviándolos allí. O los enviará allí, eso. Lo que conozco me lo guardo para mí. Hablar poco, costa vidas. O algo así, ¿no? ¿Qué te trae a la base Ranger Bravo? Muy mola esa armadura de Ranger, ¿eh? Tilden dijo que tenías un exceso de munición. ¿Te importa darme un poco? No estás destinado aquí, pero tu reputación habla por sí misma. Son sobre todo cartuchos de rifle, pero añadiré unas cajas de munición de pistola. No debería hacerte este favor, pero es imposible que lo usemos todos nosotros. Y tampoco podemos llevárnoslo. ¿Qué haces aquí fuera? 60 cartuchos, 5, 56. 30 cartuchos de Magnum. Estamos aquí para impedir que la legión bordee a escondidas el lago Mid y ataque a la RNC desde otra dirección. Estos son tipos duros, ¿eh? Pues no me han dicho nada de lo de excedente de munición o algo. Tiene que haber una misión o algo por aquí. Ranger, Ranger. Sí, no hay mucho más. Bueno, pues vale, vamos a salir de aquí. Ahora. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Vamos, Bun. Bun, coño. Es que no sé si le va la pinza a Bun con estas puertas, ¿eh? De verdad. Vale, vamos a guardar. Sé que guardo mucho, pero bueno, así no pierdo, si se me peta el juego, yo qué sé, no pierdo progresos. Vamos a ir al campamento Guardian. O Guardian, para los ingleses. Campamento Guardian. ¿Eh? Y, bueno, habrá cazadores. Vamos a ver qué ocurre. Se los habrán comido los cazadores. Y los bichos del agua. Seguro, seguro. Vamos, estoy convencidísimo. Por encima está en el agua, sí. Estará lleno de cazadores y de bichos de agua. Así que, pues bueno, vamos allí. Con esta armadura. A saco, Paco. Bueno, tengo, además, ahí con las orejas, el esqueleto de Adamantio. Por lo tanto, debería irme bien. Son todos míos. De prófagos. Ya te tengo. Ojito, ojito. Están cerca. Vale, jefe. Todo el pecho. Bueno, no me han dado munición de este, pero bueno. Si se me acaba la munición de esto... Carni humana. Fuf, qué horror. Si se me acaba la munición de esto, pues podré... No pasa nada, porque tengo otra munición también por ahí. Estamos cerca, eh. Necrófagos por ahí. ¿Dónde? Toma. Sí, señor. Mata enemigos con armas. He conseguido karma por matar a los necrófagos. Son salvajes. Pues oye, es lo que hay. Hay necrófagos, hombres de agua aquí y cazadores. Sobre todo cazadores. Curioso. Oh. ¿Qué? Vale, muerto. No me acerco a él. Hay otro ahí, eh. Iluminado también. Son todos míos. Ojo, ojo. Ojo a estos, eh. El resplandeciente. Le había dado un en la cabeza, eh. Ojo, estos son radiactivos, eh. Ahí veis. Bueno, no sé si lo veis. Pero yo sí lo veo. Vale. ¿Podré ir ahí algún día? Es que me mola, tío. Más necrófagos por ahí. Vamos a intentar atacarle. Oh, todo, tío. Joder, cuánta munición gastada. No puedo, tío. Estoy gastando munición aquí y balas a lo best. Ya me acercaré y le daré bien ahí a saco. In the cara. In the cara. Hola. Se ha caído. Se ha caído de las emociones. Bueno, vamos a ver. Muy bien. A ver si me ahorra munición. Menos mal que Boon tiene munición infinita en ese rifle, eh. Y eso está bien. Si lo tuviera que hacer yo todo solo, sería mucho más complicado, la verdad. Bueno. 22 minutos de gameplay, chicos. Botella vacía. Echarse a parrillas. Echarse a parrillas. Nueva música para una nueva zona. Bueno. Vamos a ir al campamento que está ahí. Estamos ya muy cerquita. Como estamos muy cerquita, vamos a guardar. Sí, lo sé. Guardo cada poco, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, amigo. Es lo que hay. Mira, que toda la música te tensione. Tensione en el ambiente. Estará todo más destruido que la hostia. Ya estoy cerca, eh. Estoy pisándolo. Con el jalapeño de presentación. El jalapeño. Es mala. Es como el jalapeño. Vale. Es por aquí. Hay que ir por aquí. Bueno. Es por aquí. Muy aislado, eh. Muy aislado. Sí, sí, sí. Es que no se pueden ni mover de la zona, tío. Porque. Uf. Val rollo, eh. Ahí está el campamento. Con la bandera y todo. Pero. Vale. Un chucho muerto. Un coyote. No se han enterado. Otro muerto. Otro muerto. Hombre, no os quiero matar. Pero normalmente me comerían. El campamento guardián. Bueno, no puedo ir la señal de radio. Porque la tengo desactivada. Vamos a poner. Vamos a ver. Es que la tengo quitada por el copyright de las canciones. Vamos a ver la señal de radio. Joder. Joder. Vale. Nos han atacado una especie de mutante raro de las cuevas. Por favor, envíen refuerzos. Maldita pierna. No sé cuánto podré aguantar antes de desangrarme. Nos han atacado una especie de mutante raro de las cuevas. Vale. Por favor, envíen refuerzos. Bravo. Adelante, bravo. ¿Hay alguien ahí? Nos han atacado una especie de mutante raro de las cuevas. Vale. Bueno, pues vamos a darle. Vale. Vale. Nos han atacado una especie de mutante raro de las cuevas. Por favor, envíen refuerzos. Vamos para allá. Va a ser interesante. Yo quería hacer todos los... Todos los vídeos. Todos los... Puestos de... De los rangers en este gameplay. Pero... Me da que no. Mola, ¿eh? Mola mogollón, tío. Mola mogollón, tío. Esto de aquí. Llegar hasta ahí arriba, además. Pues es raro. Porque fíjate si está bien defendido. Por orografía. ¿Sabes? Que... Por orografía, pues... Pues ya es difícil llegar hasta aquí, ¿eh? No entra cualquiera. O sea, el que venga hasta aquí y se cargue a alguien... Lo hace a conciencia. Nada. Hay algo por ahí. Dos. Hay que seguirlo a su crítico. Hay otro por ahí. Hay otro por ahí. Otros tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El hombre del rifle. No se entera. Ratas, ¿eh? Bueno, venís. O te doy yo... En el dorso. Joder. Puta rata, tío. Eh, rata. Ahí se coscan las ratas, ¿eh? Se coscarán en el peor momento y por eso las mato. Boom. No lo líes. Míralo. Ahí va con el machete Gladius que le di, ¿eh? El mutascorpio está ahí que vamos, ¿eh? Vale, un paso del día. Boom. No te quedes ahí atascado por matar al mutascorpio que está atascado. Ojo, puto boom de mierda, colega. Boom. Deja de liármela. Porque te necesito aquí. A ver si me entiendes. Puto boom de mierda, pavo. Puto boom de mierda, tío. Se ha caído. Se ha tirado ahí como un inútil. Vale, ya se me está acabando la munición. Tío, está lleno de mierda, macho. Con los mutascorpios de su puta madre. ¿Y esto qué es? Vale. Hola, y ala. Abajo, ¿eh? Abajo. Oye, está lleno de mierda de mutascorpios, ¿eh? No puedo descansar. Y aún lo he perdido, claro. Lo que es la normal. Oye, tío. Hostia, colega. Vale muy bien. Pero esto es muy largo, ¿eh? Oye, hostia de bichos. Sin boom arriba y con nocturnos por ahí. Mal rollo, ¿eh? Pero bueno, voy a ir para adelante. Tío, ¿cuántos mutascorpios? Madre mía. Mata cualquier cosa. Más todavía. Hala. Oye, pero bueno. ¿Cuánta basura de esta hay aquí, colega? Mira, que tengo munición aquí. Mira, boom. Cargándoselo desde abajo, tío. Oye, tío. Hay muchísimo. Bueno, como tengo tanta munición, ¿cuál hay que cambiar y no cambiar? Tío, está lleno de bichos. De verdad. Lleno de bichos. No hay más porque es imposible que haya más. Puede esperar. Mira, mira qué bueno. Boom. Cabrón, cabrón, ven. No viene, tío. Puto boom de mierda, tío. Campamento. Cabrón, te salen. Maestro del daño y de todo. Saqueadísimo completamente. Boom, duerme aquí. Ven aquí, boom. Boom, tío, coño. Me cago en tu puta madre. Vamos a viajar rápidamente. A ver si aparece. Ahora, ahora sí. Vale, es que estamos aquí arriba. Tío, cuánta mierda. Todo ratas. Vamos a ponerle la radio. No, no hay nada que se oiga así en la radio. Ah, buena munición. 308, macho. Qué buena. Esta es la que quería yo. Pues no, no hay nada. Estaba bien defendido. Qué raro. Unos mutantes raros han atacado el campamento. Bueno, ya, eh. Con las ratas, eh. Vamos a quitarlo de la radio, tío. Porque es un coñazo. Eh, ajustes. Luego suena un poco de música. Y el copy, hostia, salta echando hostias. Me cago en la puta. Eh, le he quitado la radio. Bueno, quería saber si se había guardado. No veo nada, tío. Vamos a ver. Misiones. Otros. No logro... Mira, aquí está una cueva. Aquí. Vamos hacia allí. Hacia la cueva. Va a durar un poco este gameplay. Pero. Allá que vamos. Qué oscuro. O sea, decía yo de oscuro. No veo puto nada. Esto es lo más oscuro. Ahora. Madre mía, tío. Qué acojone. Boom. Míralo. Ahí está. Con precaución hasta boom. O sea que, ojito. Mutantes de las cuevas. Explosivo plástico C4. Abrir caja. ¡Oh, cago en la leche! ¡Wow! Tío. Mollón de C4. Cuchillo de combate. Ojito, eh. Agüita con el tema. Vamos a poner el mapa. Pequeño. Joder. Yo no digo nada. Estoy callado. Pero es que estoy ahí en tensión. Ahí. Diciendo. ¿Qué habrá aquí? Mutantes. Mollón de C4, eh. Iban a volar. Ahí C4 ahí porque iban a volar la... Iban a volarlo. Iban a volar la boca o algo. Porque habían encontrado esta cueva. Claro, tenían el puto campamento. En la puta cueva. Míralo. ¿Eso qué es? Hostia, colega. ¿Qué es eso? Madre mía, tío. ¡Ey! Acechador del lago. Ey, soldado. Oh, gracias a Dios. No pensaba que volvería a ver otra cara humana aquí abajo. ¿Te habrás tomado con calva? ¿De qué estás hablando? He oído tu radio. He venido a ayudarte. Gracias a Dios. Sabía que al final vendría alguien. Pero... ¿Dónde está el resto de tus hombres? Eh... Esto es lo que hay, colega. Joder. ¿Tienes idea de lo que viven esas putas cuevas? Tenemos que salir de... Tenemos que irnos ya. A ver... ¿Estás bien? Conseguí matar a esa cosa, pero no pude evitar que antes me arrancara... ¡Me cago en! No puedo salir de aquí con una sola pierna. He estado callado, esperando que no se dieran cuenta de que faltaba uno de sus colegas. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan. A simple vista, presentas laceraciones bastante graves y una articulación dislocada. Tienes suerte de que te encontrara. Muchas gracias, doctor. Creo que ahora podré salir de aquí caminando. No quiero arriesgarme enfrentándome solo a toda esa panda de monstruos. ¿Me acompañas para cubrirme? Antes de nada, debemos despejar las cuevas. ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Tú no has visto lo que les hicieron a los otros? He matado a muchos ya. Y casi prefiero no saber por qué se llevaron todos los cuerpos. Yo tengo que ir hacia allí. Si no despejamos las cuevas, tus amigos habrán muerto en mano. ¿Crees que puedes vivir con eso? De acuerdo, tienes razón. Eran buenos tipos y se merecían algo mejor. Son miles, así que no puedo garantizar que sea de mucha ayuda. Pero haré lo que pueda. De todas formas, es posible que no salgamos de aquí con vida. Hay que ponerse en marcha. Adelante. Bueno, casi prefiero que te pires, tío. Pero, te arrancó una pierna. Bueno, joder, pues no parece. No es momento de hablar. Aún tenemos monstruos de los que ocuparnos. Le mola, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Así que, muchachada, nos vemos en el siguiente gameplay. Veremos qué ocurre con las cuevas del laberno. Cuidaos mucho, como siempre. Un abrazo. Y ahora vamos tres a por estos bichos. Acechadores del lajo. Hasta la próxima. Y ahora vamos tres a por estos bichos.